Hoy es 9 de junio, cumplimos un mes sin estado de alarma y en Castilla-La Mancha se ha reducido a menos de la mitad la incidencia acumulada, tanto a 14 días como a 7 días, es decir, hemos reducido a la mitad la transmisión del virus y si comparamos el mes, en este día tenemos un 84% menos de casos diarios de lo que teníamos el 9 de mayo. Además, esta semana alcanzaremos el medio millón de personas completamente inmunizadas porque ya han recibido las dos dosis. Este año vamos a reeditar la convocatoria de planes de igualdad para centros escolares sostenidos con fondos públicos en Castilla-La Mancha con un millón de euros, tendrá una partida económica de un millón de euros financiados directamente a través de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Pretendemos llegar como mínimo a 400 centros docentes de Castilla-La Mancha con diferentes planes de igualdad y planes de prevención de la violencia machista porque entendemos que la mejor manera de prevenir es educar, sensibilizar desde la más tierna infancia en algo tan sencillo y tan de sentido común como es inculcar valores igualitarios entre chicos y chicas. Que las medidas sanitarias y la vacunación, ese cóctel está funcionando muy bien en Castilla-La Mancha. Por tanto, vacunación, vacunación y más vacunación es el objetivo del Gobierno regional. En este momento ya saben ustedes que al menos el 51% de la población ya tiene inoculada al menos una dosis. Esa es una magnífica noticia. Que medio millón de personas en esta semana vayan a estar plenamente inmunizadas hará que cada vez haya menos contagios, menor transmisión y, muy importante, menor en gravedad en los síntomas. Esto es absolutamente lo más importante. Yo creo que lo estamos consiguiendo entre todos y entre todas. Gracias. Informarles que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha prevemos destinar más de 21 millones de euros a la incentivación de acciones de movilidad sostenibles y eficientes a través del plan MOVES que les sonará a ustedes. Este plan de lo que se trata es de impulsar la adquisición de vehículos que sean respetuosos con el medioambiente, de puntos de recarga eléctrica y de una serie de acciones que tienen que ver directamente con la reducción de las emisiones de CO2, tanto por parte de particulares como administraciones públicas como empresas. Nuestra convocatoria irá acompañada de una serie de acciones formativas para la docencia, para el personal docente. En concreto es un paquete de ocho acciones formativas dirigidas a docentes y a personal de equipos directivos que se van a desarrollar en las cinco capitales de provincias, en Talavera de la Reina, en Puerto Llano y en Almanza. El objetivo es hacer formación en cascada, que al menos una persona por centro se pueda incorporar a la formación para que esa persona sirva de puntal de apoyo al resto de sus compañeros y compañeras. Decirles que estos planes siempre tienen muy buena acogida, que son planes que no se imponen, son voluntarios. Hay que darle las gracias a la comunidad educativa, a los consejos escolares, a la plantilla docente y a las familias, porque cuando hay un plan de igualdad en la escuela o en un centro de secundaria se involucra la comunidad educativa en su conjunto y eso es lo que buscamos.